bienvenidos a historia en caliente donde cada viernes descubrimos eventos o personajes que el oficialismo ha dejado afuera de los libros y la verdad es que estamos muy contentos porque pues ya en primer lugar ya somos 20 ya son 20 capítulos los que hemos hecho para historia en caliente hemos tenido de todo tipo de invitados hemos tenido muchas temáticas pero en esta ocasión decidimos variar un poquito la fórmula para este capítulo y qué mejor pues que empezar la nueva era vamos a hacer una nueva era quien estoy en caliente que entrevistando a algún profesor de la guamo o alguien dedicado a la historia y pues en esta ocasión pues hemos elegido como madrina de lujo a la doctora Marta Ortega por favor Marta Ortega cómo cómo está cómo se encuentra muy bien muy bien y muchas gracias por permitirme ser su madrina eso me encanta qué bueno pues aquí trabajando ya saben como siempre perfecto no Marta Ortega ha sido pues una de nuestras profesoras privilectas ahí en la guam siempre creo que a todos aquí presentes nos ha dado clases así que pues por eso se decidió que ella fuera la primera entrevistada aquí en historia en caliente y bueno mis compañeros pues ya ya los conocen a todos ernesto a jorge a gustavo a emir a alejandro ahora sí vinieron todos por qué será yo no sé por qué será que que vinieron ahora sí todos pues aquí están pues qué honor eso sí que es un gran honor sí a mí nos logró reunir este bueno para empezar pues ya como comenté la doctora Marta Ortega es profesora de la guamistapalapa también es este investigadora ha tenido pues muchos trabajos sus áreas temáticas han sido si no me equivoco ahí me va a corregir y ha sido europa también ha escrito bueno yo personalmente también he leído de sus trabajos acerca del norte de méxico antes de bueno después de la independencia que es un trabajo que alguna vez en algún podcast de aquí lo cité incluso este y bueno pues vamos a comenzar jorge eres el primero que va a preguntar por favor qué tal buenas noches profesora es un honor tenerla por acá gracias aquí no esta vez si me apunté como primera pregunta porque por ahí le de una queja a la marina en sus 200 años le mandé mi preguntita y no se la no se la corrieron entonces hoy si no se me escapaba dije ah qué bien así que vio el evento qué bueno sí por favor es que la marina festejó sus 200 años y la doctora marta presentó un trabajo igual que el doctor lazarin y pues yo envío una pregunta para la doctora pero sabrá dios quién a quién a quién se le enviaron porque no no me no se la pusieron a ella entonces esta vez si dije tengo que ser el primero y bueno ahora sí pues valga la redundancia no comenzando por el principio no y mi principal duda es dentro de cuando se relacionó con la historia cuál fue de los principales motivos que la llevaron a elegir principalmente la disciplina la historia como disciplina para una carrera profesional que que fue lo que la motivó que encontró de interesante por aquellos años cuando inició su carrera por aquellos años cuando inicié mi carrera en realidad y creo que eso nos pasa a muchos cuando somos jóvenes me atraía la historia pero también me atraía el teatro entonces yo estudié la licenciatura en historia porque me gustaba la historia perdón porque me gustaba la historia creía que podía comprender muchas cosas entender muchas de las cosas que pasaban en aquellos años estoy hablando de la década de los 70 yo inicié mis estudios universitarios en 77 o sea ya hace algún tiempo pero también me gustaba mucho el teatro me dedicaba al teatro amateur también estuve estudiando con el maestro doctor azar un tiempo y yo pensaba lo que salga primero a eso me voy a dedicar y ninguna de las carreras es fácil es fácil perdón entonces hacía teatro amateur se va uno conectando y al mismo tiempo pues cuando termine bueno en aquel tiempo no tenía uno que terminar la licenciatura con el 75 por ciento de los créditos podía uno empezar a trabajar y yo tuve la fortuna de que fui ayudante de profesor en una materia que se llamaba historia mundial económica política y social 1 2 y 3 en la facultad de ciencias políticas entonces me inicié como ayudante y fue pasando el tiempo estuve muchos años en la unam en la facultad de ciencias políticas luego me incorporé a la facultad de filosofía y letras pero en el sistema de universidad abierta en los años como en 1981 más o menos cuando empezaba cuando no había internet cuando si el alumno no podía estar de manera presencial nunca había que mandarle telegrama y te mandaba los trabajos por por correo o sea la situación era era más lenta pero fue una experiencia muy 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 enriquecedor y seguía haciendo teatro y pasaron algunos años cuando tuve la oportunidad de ir a dar en historia económica y política en la guamistapalapa para los alumnos como una materia de servicio todavía existe como no era servicio y se se abrió la oportunidad de concursar para una plaza precisamente sobre historia de europa concursé gané y dije la vida ya decidió por mí me voy a dedicar a la historia solamente dejé el teatro ya no no busqué más experiencias por ahí y ya de tiempo completo dejé lo que tenía en la unam ya habían pasado algunos años francamente eh no es fácil conseguir un un trabajo como el que yo tengo que la verdad es un trabajo muy generoso es decir ser un profesor investigador de tiempo completo en una universidad fueron pues 15 años no de estar haciendo trabajo labor investigando pero cuando uno es joven pues hay que acabarse la juventud no entonces corría de una facultad a otra y luego me iba al teatro y los fines de semana estaba en el teatro así era mi vida pero pues cuando uno es joven que le dura cualquier corredera no ni siquiera tenía coche por supuesto como la mayoría de ustedes entonces el metrito en pecero pero el tiempo alcanzaba alcanzaba para todo y pero ya que gané mi plaza en la en la guam pues dije de aquí soy lo logré después de mucho batallar lo logré dejo todo y me dedico de lleno a hacer mi labor para la que fui contratada o sea la docencia que es algo que me gusta muchísimo tengo que reconocer que mi labor de docente y de investigadora si me pusieran a escoger prefiero ser docente no es que no me gusta investigar no es que no me gusta ir a los archivos me encanta pero tal vez esa vena teatral no me me lleva a a estar en un salón de clases con mis alumnos al pendiente de ellos sintiendo lo que es el grupo no porque en el teatro te enseñan a eso a sentir al público por ejemplo y para mí mis alumnos son un poco eso por eso termino conociéndolos a todos porque me interesa qué recepción tienen si lo que estoy diciendo si les está importando no les está importando si tengo que buscar otra manera y pues después de 40 años de maestra créanme que muchas veces he tenido que renovarme y he tomado cursos de actualización porque hay momentos en los que siento que ya los jóvenes claro yo sigo creciendo y vienen jóvenes 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 como que ya no entonces me tengo que renovar como profesor y procuro hacer a veces no con con tantos cursos como me gustaría tomar porque no siempre tengo el tiempo pero pero bueno tratando de buscar la manera de conectarme con los jóvenes ahora que yo ya no soy tan joven y así ha sido entonces desde que entré a la guama se ya 30 años mi única carrera la historia bueno uno es joven también de corazón no usted también es joven de corazón profesor Jorge este algo más que quieres agregar no así no y claro que qué bueno que fue la historia no grandes trabajos que nos ha ha compartido y experiencias en clases entonces creo que por ahí un buen punto tuvo la vida entonces y bueno este alejandro no sé qué quieras preguntar por favor este bueno pues antes que nada igual un agradecimiento profesora marta por estar aquí con nosotros en esta noche este del mismo modo pues agradecerle la respuesta a la primera pregunta una réplica por ahí que comentaba sobre el transporte no como crea aquí el único ser todo con transporte con carro perdón es emir de ahí en fuera nosotros somos fieles este viajeros de transporte público sí de hecho me agarran como su transporte público nada así ahí se lo admites no siempre pero si yo pienso que incluso algo de lo que más extraño de la vida normal incluso son las olas pico en el metro zona descabellado pero es así pero bueno el calor humano el calor humano alejandro porque eso es parte la verdad es que sí y bueno sobre mi pregunta que yo tengo para ustedes un poco acerca sobre las temáticas que usted maneja como bien dijo raúl ya nos habló un poco de sus áreas de especialización pero yo quisiera preguntarle un poco si tiene alguna área en específico o varias también en su caso que a lo mejor le guste le interese pero que a lo mejor no ha tenido el tiempo de investigar la como usted a como usted quisiera no más a fondo por ahí recuerdo que incluso el profesor santoyo llegó a comentarnos llegó a comentar en alguna clase que luego es muy complicado o imposible leer todos los libros que hiciéramos en la vida no inclusive entonces pues no sé a lo mejor si usted ya ha cumplido con todas esas investigaciones o intereses que tiene hoy algún tema que a lo mejor siente que tiene pendiente por ahí bueno ahí aquí le voy a hacer un poco de historia porque las áreas en las que yo me más o menos especializado tuvieron mucha relación con los maestros que yo tuve y tuve la la suerte en realidad y mucha gente me envidia por eso de que yo tuve dos maestros que me cobijaron que me llevaron desde la licenciatura en la una uno de ellos fue ya afinado el doctor sergio ortega noriega y él se dedicaba precisamente a la historia del noroeste en la época colonial de ahí que empezara yo a trabajar precisamente primero la historia de sonora y luego me fui hacia la historia de alta california en la época colonial y en el periodo mexicano al mismo tiempo me estaba formando con el doctor lo tardó no sé si alguno de ustedes lo llegó a ver alguna vez en la universidad en la guam aunque él trabajaba en la unam pero yo lo invitaba mucho a ir con nosotros a la guam él es especialista en historia del este de asia y por su influencia me dediqué también a hacer historia del pacífico del norte del pacífico lo que me llevó al imperio ruso entonces de manera paralela iba trabajando como los dos temas conectados a través por el pacífico precisamente por la historia del norte del pacífico y durante muchos años me dediqué a eso y claro o me sigo dedicando y la historia del imperio ruso pues claro me llevó a aprender historia de europa de hecho la plaza que yo gané en la guam fue de historia de europa por eso es que yo nunca doy historia de méxico porque tenemos muchos profesores que pueden cubrir esa esa área pero mi formación con el doctor lo tardó no sólo fue pues así en historia del norte del pacífico que es una región muy grandota sino en historia mundial o sea atacar los problemas de una manera así macro ¿no? y eso es lo que me ha permitido saber un poco de todo de lo que se ve presente ese estudio que tengo que estudiar historia de áfrica porque no hay maestro lo hago y lo hago con mucho gusto porque al final le cuentas es historia es historia humana a lo mejor yo no sé muy detalladamente la historia de los zulus pues no pero sé lo necesario y estoy dispuesto a estudiar lo que se tenga que estudiar para poder impartir una materia aunque yo no investigue sobre eso y algunos años hace algunos años tuvimos y digo tuvimos porque en esto en esta empresa pues la he hecho con el doctor lazarín y con la doctora blanca garcía nos dieron la oportunidad de arreglar el archivo de un físico mexicano muy connotado muy connotado Manuel Sandoval Vallarta entonces esto me abrió otros dos campos por un lado aprender a hacer a rescatar archivos ¿no? cómo se tiene que hacer eso cómo se tiene que limpiar un papelito cómo hay que quitarle todo aquello que lo puede lastimar en fin este tipo de trabajo que puede ser técnico pero que también requiere a un historiador pero que también requiere a un historiador porque hay que ordenarlos y como este era un físico mexicano y yo sabía de física lo que había aprendido en la secundaria y en la prepa bueno pues tuvimos que empezar a habilitarnos en lo que en un nuevo campo que pues para ustedes no será nuevo porque ya tengo 20 años cultivándolo también que es el de la historia de la ciencia particularmente pues particularmente pues de la física mexicana en el siglo XX y muy particularmente de la explotación del uranio en México y en eso en eso sigo trabajando y en ese tema por ejemplo tengo un mundo de información que tengo un mundo de información que no he podido procesar suficientemente porque es un tema que incluso para los historiadores de la ciencia en México no resulta tan relevante ¿no? y sobre todo la mayoría de quienes hacen historia de la ciencia en México se dedican al siglo XVIII y al siglo XIX no al siglo XX no sé por qué entonces he tenido que transitar desde la formación desde la formación de 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 la form Yo soy súper, súper, súper especialista, como algunas veces se los comenté, en el barrio de San Lucas, en Iztapalapa, en el siglo XVI. No, o sea, no. Yo, a mí me gustan los temas que abarquen regiones más grandes, periodos más largos. Ese es el tipo de historia que yo hago y que, bueno, y que pretendo enseñarles, claro, por supuesto. Sí, pues sí, muchísimas gracias, profesora. Sí, justamente también aquí aprovechando lo que comentaba con el doctor Lazarín, pues aquí también tanto Jorge como yo estamos también tratando esos temas del tema de los archivos históricos. Pues sí, la verdad es muy interesante como historiador formarse en un campo así. Sí, y justamente lo que mencionaba ahorita el último también nos lo llegó a mencionar el doctor Lazarín, ¿no? Este tema de, pues, saber un poco más de todo es más, pues no sé si decirlo así correcto, pero sí yo también estoy de acuerdo con que es mucho más bonito inclusive tener como que conocimiento en general de todo, de toda historia universal, ¿no? Claro, no tiene tampoco, yo pienso nada de malo centrarse en un solo tema, pero pues la verdad sí, aprendiendo un poco más se abren inclusive más puertas y más conocimiento en ese aspecto. Entonces, pues muchas gracias. Bueno, y aquí le quiero añadir algo. Yo no tuve problemas para, digamos, incorporarme a la planta docente de la UAM precisamente porque mi plaza es de historia de Europa. Cuando se abrió había muchos concursantes y fui la única que terminó todo el proceso. ¿Por qué? Pues porque había que investigar en menos de, bueno, en 10 días un tema en específico. Si tú no tienes un bagaje así que te permita saber en dónde encontrar la información rápidamente, pues no puedes contestar o hacer un escrito en 10 días. Y ahí es donde ya me quedé sola en el concurso, ¿no? Entonces, pues por eso yo los invito a que también sean un poco versátiles. Pues bueno, Emil, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Profesora, es un gusto, un gusto muy grande que nos pueda acompañar. Desde cuando ya se venía cocinando esta invitación, pero pues la verdad, Raúl, como es el que nos explota y nos regentea, bueno, no sé qué miedo le tiene a usted, ¿no? Pero bueno, al final yo la que va haciendo la pregunta de que, bueno, venga, aquí platicamos y vemos aquí qué se hace. Pero bueno, qué bueno que ya esto está aquí. Me da mucho gusto. Y ver que está bien porque ya ve que en estos tiempos la vida es efímera y se nos va así de volada, ¿no? Y bueno, mi pregunta a usted es, pues tomando en cuenta ya todo lo que nos ha dicho sobre su formación, ¿usted cómo ve ahora a la generación de historiadores? Tanto de los que les ha dado clase como de los que ya están, pues ahora sí de salida, ¿no? Bueno, pues ya muchos investigadores que ya son grandes, pero sus líneas de investigación pues no son tan amplias como usted lo menciona. ¿Cuál cree que es el problema o son los problemas que tienen que enfrentar la historia en la actualidad? La historia y la formación de historiadores. Bueno, hay que reducirnos a lo que pasa en nuestro país, ¿no? Que es donde nosotros vamos a trabajar y en el que vemos que la mayoría de los estudiantes y de los investigadores se enfocan a estudiar la historia de México. ¿Por qué? A mí me parece que por dos razones muy importantes. La primera por el idioma. Si las personas no están dispuestas a sentarse a estudiar uno o dos idiomas más aparte del español, entonces no tienen oportunidad. Hay que saber inglés, hay que saber francés. Y ya, pues por añadidura, puede uno aprender otra cosa como, en mi caso, como ruso, como alemán, como... Tengo un compañero que no trabaja en la UAM que lee griego y latín antiguo, ¿no? Pues yo lo admiro muchísimo porque es capaz de leer las fuentes que, por supuesto, yo no puedo leer, ¿no? Yo puedo leer otras, pero esas no. Pero para eso se puede trabajar en equipo. Pero hay que rebasar la barrera de ser monolingüe. Hay que atrevernos a aprender otros idiomas. Porque además, aprendiendo otros idiomas, aprendemos también otra manera de pensar la realidad. Ahora que nos enseñan, nos enseñan, porque cuando yo estudié eso todavía no nos enseñaban lo del giro lingüístico, el giro hermenéutico, ¿no? Cómo entendemos la realidad, incluso a partir de cuál es nuestro idioma, cómo estructuramos nuestro pensamiento. Aprender otro idioma siempre es un reto. Pero lo podemos hacer si nos afanamos y lo tomamos como una parte más de nuestra formación como historiadores. Si no lo tomamos como una, digamos, materia más en nuestra formación como historiadores, lo vamos a ver como algo que no nos sirve para nada. Entonces, si estamos aprendiendo un idioma inglés, francés, pues hay que aventarse a leer en esos idiomas. Por lo menos a leer, no importa si no los hablamos bien. Lo que importa es que los podamos leer y los podamos entender. Y nos atrevamos a preguntarle a la gente, ¿no?, que sabe más que nosotros, porque siempre habrá gente que sepa más que nosotros. Entonces, yo creo que ese es uno de los limitantes que yo veo en muchos historiadores de mi edad, más jóvenes, y en muchos jóvenes como ustedes, que pues no son capaces ni siquiera de leer el inglés, ¿no? Bueno, el trimestre pasado, hace dos trimestres, que di un curso de historia de Rusia, pues les advertí, bueno, no van a leer ruso, pero tienen que leer inglés. Y muy fácilmente me di cuenta que ponían los artículos en el traductor de Google. Pues claro que no entendía nada, ¿no? Entonces, cuando discutíamos los artículos, porque ya era de trimestres avanzados, yo decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no entienden? Y como a la tercera, cuarta clase dije, ah, ya entendí, es que los ponen en el traductor de Google. Pues así no entiende uno cabalmente. Bueno, y el otro problema que yo veo es, pues, la formación, ¿no? Si nosotros vemos las licenciaturas de historia que hay a nivel nacional, van a ver ustedes que la mayoría se enfocan a la historia de México. La mayoría. Nosotros tenemos una licenciatura que tiene horizontes más amplios, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, pero es que yo aprendí muy poco de Asia, aprendí muy poco de África, pero aprendieron algo. Hay otras licenciaturas en el país que ni siquiera se lo plantean, ¿no? Entonces, si nosotros como profesores solamente queremos hacer historia de México y que nuestros alumnos hagan lo que nosotros hacemos, bueno, pues entonces también los estamos limitando, ¿no? Y es muy difícil convencer a los colegas, eso hay que decirlo abiertamente, es muy difícil convencer a los colegas de que hay que abrirnos a nuevas perspectivas, a nuevos horizontes. Entonces, si yo enseñara la historia como me la enseñaron a mí, no, pues imagínense. O sea, yo aprendí a finales de los 70, estamos en 2021, he tenido que aprender cosas nuevas, teóricas, metodológicas, abrirme a nuevos campos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo estudié, pues la moda era hacer historia económica, ¿no? Porque te daban una formación marxista, entonces todo el mundo hace historia económica. Ahora, pues, que la historia cultural, que la historia, no sé, hasta de los deportes, implica acercarte y estar dispuesto a aprender nuevas metodologías. Abrirte a los teóricos, ¿no? También abrirte a la teoría que nosotros, desgraciadamente, en nuestra licenciatura, pues no les damos filosofía ni teoría de la historia. Creo que es una faltante muy grave. Entonces, cuando no tenemos esa formación, nos cuesta trabajo aprender los nuevos enfoques y las nuevas metodologías. Y no es que yo piense que no los estamos formando bien. Ninguna universidad te va a formar por completo, ¿no? La formación más importante es que invites a quienes están aprendiendo contigo que lo que, a lo que siempre tienen que estar dispuestas y dispuestos es aprender cosas nuevas. Punto número uno. Y dos, ¿a qué nunca van a dejar de aprender? Yo tengo 40 años en la profesión. O sea, yo terminé la licenciatura en 1980. Bueno, no sé cuántos. Ahí ustedes sacarán la cuenta. Y seguí, seguí, y como les digo, no les puedo enseñar lo mismo que a mí me enseñaron. Pues no, porque los datos pueden cambiar porque encontramos nueva información, ¿no? Pero lo que fundamentalmente cambia es cómo estudiamos. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Ahora ya casi nadie es historia económica. Que finalmente también hace falta, ¿no? Entonces, hay que tratar de combinar y hay que tratar de abrirnos a aprender más cosas. Y a mí me gustaría, de veras, ver que en otras, incluso en otras instituciones fueran más abiertos. No quiero echarle a ninguna universidad. Pero en la competencia hay lugares en los que, de verdad, si no te dedicas a la historia de México, no cabes. No cabes. En cambio, en nuestra UAM, pues, aunque la mayoría no se siguen dedicando a la historia de México, puedes caber si tienes otro tema, si tienes otros intereses. Y eso pasa en otras universidades, lamentablemente, que no se abren, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, lo que predomina es ya no la historia de México, sino la historia de la región, ¿no? Si estoy en Aguascalientes, pues estudio Aguascalientes nada más. Pues no, ¿por qué? También hay muchas otras cosas que pasan en Aguascalientes que no solamente tienen que ver con la dinámica local. Por poner un ejemplo, ¿eh? No estoy criticando a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es simplemente un ejemplo. Sí, profesora, yo, es una problemática. Y, bueno, es una duda que me surgió. Porque, bueno, uno se va formando en la universidad con miras a conseguir un trabajo muchas veces. O a seguir investigando, ¿no? A hacer una línea de investigación. Pero, ¿hacia qué vamos encaminados? Hay periodos de la historia de México que ya están muy estudiados. Alguna vez escuché decir a un profesor, no recuerdo quién, que decía que la Revolución Mexicana es uno de los temas más estudiados del país. Pero, entonces, ¿cómo salirnos de esa vía sin caer en la monotonía? Es complicado, ¿no? Y yo insisto, la formación que nos dan, pues sí, es muy difícil actualizarse. Yo lo entiendo, pero así como usted dice, hay muchos profesores que no, no sé si no se prestan o son muy arraigados a lo que ellos piensan. ¿Usted cómo se considera? ¿Usted cree que es arraigada a esa formación? Bueno, no. También, así como usted dice, para conocer más cosas y ampliar su visión de las cosas. Bueno, yo sí les, creo que a ustedes se los dije y siempre se los digo a mis alumnos. A mí me formaron en el marxismo. Y eso no lo puedo negar. O sea, se me nota, ¿no? Sin embargo, a partir de esas herramientas puedes abrirte a otras. Por ejemplo, yo no me conformé con nada más leer a Marx, a Engels. Entonces, no, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la teoría de la historia alemana. Yo no leo alemán, pero he tenido la suerte de encontrarme a lo largo de mi vida con gente que lo lee, que lo traduce, ¿no? Entonces, he leído a gente como Reusen, por ejemplo, ¿no? De manera, entonces, que va uno entendiendo cómo a partir de ese bagaje, digamos, que nos dio el marxismo, puedes ir transitando a formas como más, como, ¿cómo le diré?, más exquisitas. Por ejemplo, ya no estudiamos la ideología, así, ¿no?, a la ideología, en general. No, ya hacemos historia de las religiones, hacemos historia de las mentalidades, hacemos historia de la comida, que todo eso tiene que ver con lo que uno piensa, con lo que es la ideología. Pero ahora ya nadie le dice así, si no la hemos ido como desmenuzando, ¿no? Cuando yo estudié historia del arte, pues uno estudiaba básicamente la iconografía, ¿no?, nada más. Ahora ya se estudian los materiales, por ejemplo, ¿no?, porque una obra artística también expresa ciertas cosas que el autor o la autora quiere expresar a través de los materiales. Si yo uso aluminio, si yo uso madera, si yo uso plastilina, estoy utilizando ese material por algo y entonces el investigador de la historia del arte tiene que ya también empezar a buscar por ese camino. Ya no basta con describir las obras, como a mí me enseñaron, la verdad. Sí, muchas gracias, profesora. Yo, bueno, al final no sé si haya chance de preguntarle. Tengo unas preguntas y hay un momento en el que nunca se me va a olvidar, pero vamos a seguir con Gustavo. Creo que sí, Gustavo o Ernesto. Ah, sigo yo. Ernesto. Es Ernesto, por favor, Ernesto. Primera vez que pone su cámara, por cierto. ¿Por qué será? No sabemos, pero gracias, Ernesto, por dejarte ver. No, gracias a usted, profesora. Vea todo lo que está usted provocando. Ah, qué bueno. No, qué tal, profesora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este... Bueno, mis preguntas creo que irían un poco más, este, hacia el futuro. Vamos a irnos un poquito mucho hacia el futuro y después vamos a regresar, pero todo es como a futuro. La primera pregunta, en mi caso sería, pongamos a pensar, si hiciese una máquina del tiempo, ¿a qué época y a qué personaje histórico le gustaría conocer? Y obviamente puede no ser del mismo periodo, puede viajar a cualquier época o a conocer a cualquier personaje, ¿a quién le gustaría conocer y así como por qué, no? ¿De verdad? ¿De verdad? Pues a los que yo he estudiado, ¿saben a quién me gustaría conocer? A Iván III, el Grande. Al que fue el papá de Iván el Terrible, que todo el mundo conoce. A ese Iván III, que tuvo que sobreponerse a ver que a su padre lo tomaran preso, le sacaran los ojos y, bueno, la disputa por el trono. Y él, pues, hereda un principado que estaba muy disputado, ¿no? Porque el principado de Moscovia estaba adquiriendo mucha fuerza, entonces, pues, claro, muchos príncipes querían apoderarse de él. E Iván logró, en verdad, consolidar él, su poder, ¿no? Quitar a todos sus parientes que le podrían haber disputado el trono. Claro, cuando hablamos de quitar a los parientes no fue así persuasivamente por la buena, vamos a decir, ¿verdad? El poder casi nunca se toma por la buena, casi siempre se toma por la mala. Pero tuvo una visión de cómo ampliar el principado, hacia dónde dirigir la guerra y cómo consolidando la economía de ese propio principado. Después de él, podemos hablar ya de que tenemos un imperio ruso, ¿no? Entonces, sí, me encantaría conocerlo, pero, claro, siendo mujer, pues, creo que no podría conocerlo muy de cerca. Tendría que ser hombre para poder estar más cerca. A ver. Bueno, este, también tengo otra pregunta. Es igual es, pero ya una cuestión un poquito más cercana. Una vez que regresemos a clases presenciales, ¿cree que los alumnos pueden tener mejoras en su formación autodidacta o el proceso de enseñanza volverá a ser lo más parecido a como era antes de la pandemia? O sea, un poquito más lineal en ese sentido. El profesor dice y los alumnos reciben la información y ya es decisión de ellos como sintetizarla y comprenderla de otra forma, ¿no? Bueno, Ernesto, ahí vuelvo a remitirme a mi pasado y a mi experiencia en los sistemas no presenciales. Que, como les dije, arranca como desde 1981, ¿no? La gran diferencia entre las alumnas y los alumnos que participan en los sistemas no presenciales es que ellos tienen que estudiar muchas cosas por su cuenta. Uno de los grandes problemas que tiene la enseñanza abierta y a distancia es que los alumnos se desaparecen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en general, aunque nos hayan vendido que nuestro sistema educativo pretende ser de aprender aprendiendo, la verdad es que sigue siendo muy de cátedra hasta en la primaria, ¿no? Si la maestra o el maestro dice, el niño tiene que repetir lo que la maestra o el maestro le dijeron. Yo misma, como mamá, de repente le decía a mi hija, no, esta maestra te está enseñando mal. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Ya déjame en paz. Porque tú me dices cosas que luego enojan a la maestra. Dije, pues tiene razón, ¿verdad? Porque la maestra tiene que imponer su autoridad y aquí está la mamá diciéndole, pues, no. Ese es el tipo de enseñanza que en general tenemos en este país. Entonces, cuando les das la oportunidad a los compañeros, que a mí me cuesta trabajo, ¿eh? Porque yo soy maestra de, yo doy la cátedra. Porque así, así me siento que es mi obligación, ¿no? ¿Por qué voy a dejar que los alumnos hagan el trabajo que me toca a mí? Pero he tenido experiencias muy satisfactorias, como les contaba hace un momento, el trimestre pasado, que les dejé a las muchachas y los muchachos que formaran equipo, hicieran videos, hicieran podcast. Algunos, no, me presentaron un PowerPoint más aburridos que los que yo hago. Que reconozco que los míos son aburridos porque lo importante es lo que digo. La imagen es para orientar, ¿no? No para que esté tomando Foxaina. Para orientar, para ilustrar. Bueno, no, bueno, me hicieron unos, o sea, algunos pobrecitos, ¿no? Así, más limitados que yo, me hicieron unos PowerPoints que yo decía, no, qué barbaridad. No superaron a la maestra. Pero otros compañeros, otras compañeras hicieron cosas maravillosas, tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría. Tanto que les dije, me los prestan para en un futuro yo utilizarlos. Y bueno, si me dieron su autorización, claro, como el trimestre pasado impartí Historia Antigua Mundial, la Historia de América Antigua, pues hasta dentro de dos trimestres los volveré a utilizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, si uno, si uno como que les empuja, ¿no?, pueden hacerlo. Pero hay algunos que no se dejan. Hay muchos que no se dejan, que no quieren, que necesitan que uno lo lleve, que uno lo lleve de la mano, y no solo en la licenciatura, ¿eh? En los posgrados también hay estudiantes que uno tiene que casi llevar así de la manita, miras, esto, 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 ¿no? Y no es que no piensen, yo creo que es que no se atreven, porque atreverse a ser, pues también requiere valor, ¿no? Y por eso muchas veces no salimos de nuestra zona de confort, no solo como alumnos, sino también como profesores. Entonces, ay, no, ya no te voy a dar esta materia porque ese tema no lo manejo. Bueno, pues ponte a estudiar, pues total. Si estudias, pues para eso eres historiador, ¿no? Lo podrías dar. Pero da miedo. Muchas veces nos da miedo. Y yo siempre he dicho, el problema no es tener miedo, el problema es no vencerlo. Entonces, como investigadores, pero para ser docentes hay que investigar, hay que perder el miedo, hay que perder el miedo de saber y hay que perder el miedo de equivocarse. Porque es otra cosa. No somos perfectos. Y todos tenemos nuestros fracasos, ¿no? Pues a lo mejor nos duele mucho cuando reprobamos una materia. Bueno, imagínense ya a uno que es investigador cuando te dicen, ay, tu artículo no pasa. Mejor escribe otro. No, pues si uno se da la tragedia, pues entonces ya no haces nada. Dices, bueno, me equivoqué. Tengo que volver a hacerlo. Bueno, para eso me leen, ¿no? Para eso van los estudiantes a mi clase, ¿no? Y ahí me pueden poner, la maestra es muy aburrida. Bueno, si uno me pone en sus comentarios, la maestra es muy aburrida, pues es uno, ¿no? Pero si diez me ponen, la maestra es muy aburrida, es cuando se me prenden los focos rojos y digo, la brecha generacional ya se está sintiendo. Hay que hacer algo. ¿Te contestaste? Sí. Sí, no, de que finalmente, o sea, va a haber, cuando regresemos, va a haber de nuevo eso como, algunos aprovecharon bastante bien este tiempo, investigaron por su cuenta, desarrollaron sus propias herramientas y su propia forma de aprendizaje y otros, pues van a sentir que volvieron a su zona de confort, ¿no? O sea, todo lo que tuvieron que salir de ellos y que van a regresar de nuevo a las clases y al método de enseñanza tradicional, ¿no? Así es, así es. Sale, ¿quién más sigue? Hablando de este tema de enfrentarse a este tipo de críticas que a veces son, muchas veces son constructivas y otras veces buscan hacer más daño, ¿no? ¿Usted cómo aprendió a lidiar con esto, no? En su experiencia como investigadora, pues, obviamente ha enfrentado críticas en distintos momentos, ¿no? Algunas, como lo menciono, pues, llegan a doler hasta el fondo, ¿no? ¿Cómo aprendió usted a lidiar con este tipo de críticas? ¿En qué momento empezó a manejar ese tipo de asuntos? Depresión. Ajá, exactamente. Bueno, como les dije, tuve un maestro, Sergio Ortega, que formaba seminarios con sus alumnos y con profesores. Entonces, pues, yo hice la tesis de licenciatura con él. O sea, estaba, bueno, ni siquiera había terminado la carrera. Y las primeras veces que te dicen que lo hiciste mal, pues, sientes que no sabes nada, que mejor ya vas a abandonar ese camino. Pero el doctor Sergio era una persona muy afable, ¿no? Que siempre lograba como equilibrar las cosas, ¿no? Y cuando uno recibía la crítica, te decía de una manera muy amable que, bueno, que la persona que te estaba criticando tenía razón. Pero que tú podías superar, podías mejorar. Y cuando tu maestro te dice, bueno, sí, pero lo puedes arreglar, lo puedes mejorar, pues, entonces te está dando un voto de confianza. Claro, a lo largo de mi carrera he sufrido muchísimas, muchísimas, incluso hasta agresiones, ¿no? Pero, pues, también hay que tomarlas de quién viene, ¿no? Hay personas que tienen como deporte dañar al otro, ¿no? Que no son críticas, sino criticones. Y uno tiene que aprender a entender cuándo alguien te está criticando porque te quiere ayudar a mejorar tu trabajo. Y cuándo alguien te está criticando porque te quiere hacer sentir miserable. ¿Y cómo le haces para no sentirte miserable? Bueno, pues, en primer lugar, te aguantas, ¿no? Y luego ya piensas bien las cosas y vas evaluando. Y también hay gente a la que aprendes a conocer. Miren, el mundo de los historiadores al final de cuentas tampoco es tan grande, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que alguien que supuestamente en doble ciego te está dictaminando tu artículo, por ejemplo, te está diciendo que no consultaste el maravilloso libro de no sé quién y lo que pasa es que quiere que tú cites a esa persona. Pues te das cuenta que en realidad su crítica no es constructiva, es una crítica de pone a mí para que cuando salga tu publicación yo salga ahí mencionada, ¿no? Y eso, y entonces terminas dándote cuenta quién te dictaminó, por ejemplo, ¿no? Como ustedes se pueden leer entre ustedes y saben, ¿no? Que hay gente que nada más le gusta estar de criticona, que todo le parece mal y que casualmente nunca te da a leer nada. Porque además esa es otra. La gente a la que le gusta aplastar al prójimo es la que menos se expone, pues porque sabe que van a hacer lo mismo con ella, ¿no? Entonces, vas aprendiendo a lidiar primero cuando eres joven y, pues, por supuesto, estás inseguro porque, pues, estás empezando. Si requieres del cobijo de alguien que tenga más experiencia y que te diga tú puedes hacerlo, tú puedes salir adelante y que te, no que te apapache, pero que te empuje, ¿no? Y que conforme te vas curtiendo, porque es como pasa en la vida, uno se va curtiendo, pues, hay veces que dices, ay, lo que este me dijo, lo que esta me dijo, nada más fue para molestarme, ¿no? No, en realidad, ni sabe más que yo, ni sabe del tema, ni nada, ¿no? Entonces, así va uno aprendiendo a lidiar con la crítica y a saber cuándo alguien te está criticando porque de verdad quiere que lo hagas mejor. Y a esas personas sí se los agradeces. Porque nadie, nadie escribimos bien a la primera. Nadie damos una clase perfecta a la primera. Tenemos que ir aprendiendo. Entonces, cuando te critican y te dicen, mira, ¿por qué no le hiciste así? O la próxima vez hazle así y pon aquello. ¿Y por qué no lees este libro? Como que te faltó. Así como dijo el doctor Santoyo, uno no puede leer todo. Siempre tiene que ser selectivo, ¿no? Entonces, pues, como dice el dicho, tómalo de quien viene. Y lo importante o lo que hay que tener fortaleza es en no dejarse aplastar por aquellas personas que gozan humillando y maltratando a sus pares y a los de abajo. Sobre todo, cuando ustedes son alumnos, el maestro que apelasta al alumno, no, eso es terrible, ¿no? Porque cuando somos colegas, pues, al final más o menos te puedes sobreponer, ¿no? Me robo el espacio, ahora sí ya le iba a hacer mi pregunta. Y va un poquito relacionada con el labor del historiador con la sociedad, ¿no? Porque algo que hemos estado debatiendo muchísimo mis compañeros y yo es esto de mucha academización, mucho todo para el académico, pero en realidad, este... No, bueno, va... ¿Cómo se lo explico? Bueno, este... Mi pregunta es esta, ¿no? ¿A usted cuál cree que es el problema de... O qué cree que haga falta para difundir mejor la historia? ¿O cree que no hace falta nada? ¿O cree que en realidad como historiadores sí le debemos mucho a la gente? ¿O cree que hay mucha sobrespecialización, pero poca historia para que la gente la pueda entender de una manera mejor? No sé, quisieras ver su opinión de eso al respecto. Pues voy a regresar otra vez al pasado. Porque las inquietudes que ustedes tienen, pues yo también las tuve, ¿no? Bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero yo me acuerdo que cuando llevo a la mitad de la carrera dije, no, mejor ya no voy a estudiar historia porque esto no sirve para nada, ¿no? Me entró la crisis de si había escogido bien la licenciatura o no. Bueno, luego ya para eso sirven los compañeros, ¿no? Empieza una a platicar, a debatir y ya termina diciendo, bueno, voy a seguir por este camino. Cuando yo estudié la maestría, llevaba un seminario con el doctor Enrique Florescano, de que a lo mejor han oído hablar. Y él nos decía, y así insistía, ustedes tienen que escribir para la gente. Por favor, no me pongan los trabajos con marco teórico, balance historiográfico. Eso está muy aburrido. Eso lo van a, lo tienen que subsumir, digamos, en la narración que van a hacer del proceso que están reconstruyendo y que están analizando. ¿Saben quién les va a leer el marco teórico? Nos decía, nadie. Nadie lo va a leer. O sea, pero eso nos pide la academia. Pero él así nos decía, bueno, nos tienen que entregar así los trabajos. Pero a mí no me lo entreguen así. Y nos animaba mucho en ese sentido. Y nos decía, si solamente escribimos para que nos lean otros historiadores, ¿qué sentido tiene hacer historia? Yo no sé si ustedes alguna vez lo han leído. Su trabajo más viejo de los precios del maíz, pues sí, es muy académico porque fue su tesis doctoral o es muy, muy pesado porque es su tesis doctoral. Pero las cosas que ha escrito ya de muchos años para acá no son tan pesadas, no son así como para que nada más las lean los especialistas, ¿no? Entonces, yo creo que la difusión es una parte importante de nuestro trabajo. Si yo solo escribo para que me lean historiadores, no, pues, ¿no? Porque además uno escribe algo y luego ya no tiene control sobre eso que escribió. Lo publica y pues uno no sabe si lo lee una persona, no lo lee nadie o lo leen muchas. Entonces, hay que tratar, digo, yo no soy novelista ni mucho menos, no sé si mi narrativa sea muy atractiva porque, claro, pues yo no me puedo juzgar a mí misma en ese sentido, pero sí tenemos que intentar hacer una narrativa que pueda ser entendida por cualquiera que se encuentre el libro y que le llame la atención el título, ¿no? Que la academia nos exige poner una introducción donde decimos, estos son mis conceptos, esta es mi metodología, ok. Pero que si la gente se la salta, lo que viene después le guste, le diga algo. O ahora que tenemos mayor oportunidad de difundir, por ejemplo, por estos medios, ¿no? Bueno, hacer una exposición sencilla sin usar terminados ahí complicados, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? El idioma español tiene una gran, gran, gran diversidad y siempre podemos encontrar sinónimos que sean, que puedan ser más accesibles para el gran público. Y otra cosa que es muy importante, en la academia en general, y no solo entre los historiadores, eso es algo que ocurre en la academia en general, la tarea de difusión es muy menospreciada. Entonces, la mayoría de los investigadores, y no tienen que ser historiadores, pueden ser sociólogos, pueden ser psicólogos, pueden ser matemáticos, escriben para que nos vean sus iguales. Porque la difusión está catalogada como un trabajo que no exige esfuerzo, y no es cierto. La difusión es un trabajo que exige mucho esfuerzo. Ahora, esta es una charla también de lo que estoy haciendo ahora. Ahora, en nuestro seminario de Historia de la Ciencia, estamos reflexionando precisamente sobre el problema de la divulgación, de la difusión, de la traducción de la ciencia, ¿no? ¿Qué papel ha tenido en el propio conocimiento que el público en general puede tener del saber científico? Y estamos debatiendo cosas muy interesantes, incluso si la educación es una forma de difusión o no, que es algo que creo que nos tenemos que cuestionar también. Entonces, hay que tratar de llegar a la gente, porque, a ver, ¿para qué estamos creando una ideología? Porque al final de cuentas, los historiadores somos creadores de ideología. Explicamos a la gente por qué está donde está, por qué las cosas son como son, por qué llegamos a este punto. Y si nada más nos lo explicamos entre nosotros, pues entonces, ¿qué función social tiene la historia o tiene cualquier conocimiento? Ninguna. Entonces, yo creo que tenemos que dejar, en general, en la academia en general, dejar de menospreciar el trabajo de difusión. Al contrario, valorarlo y entender que no devalúa nuestro conocimiento si lo difundimos entre un público más amplio. Pero para eso hay que hacer un trabajo también. Como dicen los que se dedican a esto de estudiar la difusión y la divulgación, hay que hacer un trabajo de traducción. Esos trabajos eruditos, súper difíciles, súper complejos, para que llegue a un público mayor. Y depende también del tipo de público al que queremos llegar, a los niños, a los adolescentes, a las personas mayores, ¿no? Porque luego hay ciclos de conferencias que uno llega y se da cuenta que los que van a esas conferencias, por ejemplo, en el Palacio Nacional, la mayoría son personas ya jubiladas, mayores, que van porque les gusta la historia, ¿no? Y porque ahora tienen el tiempo de estar yendo a esas conferencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una gran diversidad de público y pues hay que tratar de llegar a ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Y de hecho, bueno, es que esta pregunta surgió porque la hemos debatido, de hecho, hasta esta semana, como se lo había mencionado, ¿no? Realmente, pues, como historiadores, pues yo creo que no nada más, bueno, al menos desde mi perspectiva, no basta con estar atrás de mi escritorio diciendo, ah, sí, soy muy marxista y voy a hacer historias sobre el lago de Chalco, no sé, o sea, no basta a veces nada más, bueno, al menos yo considero que no basta nada más con escribir. A mí, al final de cuentas, ¿de qué me sirve que mi colega me lea si yo quiero llegar y exponer, no sé, lo mismo a, digamos, a un público joven, ¿no? O sea, realmente me van a decir, oye, qué flojera, marco teórico, marxismo, ¿qué es eso? O sea, no sabemos ni de lo que hablas, apenas nos enseñan filosofía básica y tú vienes y nos hablas de cuestiones súper complejas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, no basta nada más con quedarnos en el escritorio atrás, ahí, o sea, nada más escribiendo y esperando a que nos lea, ¿no? Pero, en fin, esa es mi pregunta y, pues, como ya se la han dicho, pues muchas gracias por esta entrevista, ¿no?, que nos ha brindado. Ah, no sé si... Ah, no. Yo quiero hacer una pregunta, pero se la voy a hacer a Jorge porque él no me hizo la pregunta que me quería hacer. A ver, dime, sí, sí. Usted empezó con que había escuchado la, como decía, que había dado la Marina y que tenía una pregunta y nunca me la hizo, a ver. Ah, es que la tengo perdida, pero sí era... Bueno, yo la consideré muy importante en ese momento. Bueno, les voy a dar un antecedente en lo que Jorge la busca. En ese evento de la Marina yo presenté un trabajo de algo que ya había publicado incluso antes sobre las expediciones de altura que se hicieron en la Nueva España a finales del siglo XVIII, o sea, de altura, que es decir, hacia el norte, ¿no?, porque los españoles estaban muy preocupados de si los rusos ya estaban en su frontera o no. Y entonces sobre eso hablé sobre estas expediciones que de alguna manera, pues, dejaron una experiencia con todos los diarios de navegación, pues, se fueron, por supuesto, a España, pero en la Nueva España se quedó una copia. Ajá. Y, bueno, presentando como, pues, un antecedente o una experiencia, ¿no?, que había en los marinos mexicanos y sobre todo en el puerto de San Blas, porque de ahí salieron esas expediciones y ahí incluso que armaron algunas corbetas que fueron. Pero ya Jorge ya se perdió. Bueno, Jorge, luego me la hacen. No se angustie. Lo que pasa es que yo dije, bueno, se le quedó en el tintero y quiere saber, pues, le contestamos. Faltaba más. Otra sobre la barra. Es que sí la tengo aquí. De hecho, ese día la estaba viendo en la transmisión y redacté la pregunta porque dije, bueno, la voy a mandar ahorita mismo y, pues, ese día me quedé ahí pasmado porque dije, no sé, la entregaron y ya nada más vi cómo se despidieron y dije, ah, es una lástima porque creí que era buena. Pero ahorita la busco. Lo que pasa en esos eventos es que el tiempo está medido, ¿no? Entonces te dicen, tienes que hablar 15 minutos y a los 15 minutos te cortan o a los 20, ¿no? Y luego las preguntas también tienen un tiempo, por eso no siempre nos pasan las preguntas, ¿no? Pero no creo que es porque no les interesó, es porque en realidad casi siempre le presentan a los ponentes las primeras preguntas que llegan a las manos de quienes las ponen, ¿no? O nos las transmiten. Sí, pero Rosario, sí, es que ese día también vi que estaba muy apretado todo y me dijimos, bueno, podría ser un motivo, ¿no? Pero sí, ahorita le prometo que en lo que le siguen preguntando le encuentro porque así la tengo. En la marina, pues nos teníamos que cuadrar, ¿no? Sí, exactamente. Estaba muy pesado el ambiente. Yo lo sentí así en ese día. Y no estaba ahí. Más bien muy acartonado, ¿no? Porque son marinos y, claro, tienen un protocolo muy estricto y, pues, uno se tiene que ajustar. No es así como aquí que estamos conversando tranquilamente, ¿no? Sí, exactamente iba sobre la marcha ahí en el reloj. Bueno, Jorge, pues cuando quiera ya sabe, ahí tiene mi correo. Ok, profesor. Bueno, ya por último, ahora sí me toca preguntar. Ya te quedo despidiendo. Faltaba yo. A ver. Este, bueno, ahora actualmente se han hecho revisiones históricas de mucho tipo, de muchos eventos, ¿no?, en la historia de México, ¿no? Ahora vamos a tener la revisión histórica de la caída de Tenochtitlán y ya ha habido, pues, nuevamente reinterpretaciones de algunos hechos. ¿Usted cree que estas reinterpretaciones afectan o benefician a la historia? Yo creo que no. No es que afecten o beneficien. Sino enriquecen. Yo, una cosa que tenemos que tener muy claro, y creo que ustedes más o menos lo han estudiado en historiografía, es esto que le llamamos los lugares de memoria, ¿no? Pero los espacios de memoria no necesariamente tienen que ser lugares así geográficos, ¿no? Sino también esos lugares en la memoria colectiva que nos permiten crear una, pues, un pasado común, digamos, y entonces entendernos todos como mexicanos, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, la caída de México, Tenochtitlán, pues, la verdad, así que uno dijera, ¿cómo nos la enseñaban antes en la primaria? Bueno, al menos a mí no. Casi, casi que nada más nos decían, ni agarraron a Coctitlán y le quemaron los pies, ¿no? Prácticamente. Y empezó la luna de España. Bueno, ¿qué es lo que queremos rescatar al rescatar la caída de Tenochtitlán? O en 1821, que fue la consumación de la independencia. ¿Qué es lo que queremos rescatar? ¿Queremos reivindicar a Agustín de Turbide? ¿Qué ha quedado, de alguna manera, al margen en la interpretación que nosotros mismos hemos construido en nuestra propia historia, como ustedes ya saben, muy en la tónica liberal, ¿no? De quiénes son los que merecen ser recordados y marcan el hito del desarrollo de este pueblo mexicano, ¿no? ¿O queremos recordar a Guerrero? Pero, bueno, sí, yo veo una tendencia muy acentuada a recobrar a la figura de Guerrero, que yo les digo, dicho sea de paso, esto es personal, ¿no? Es uno de mis héroes. Sí, es uno de mis héroes. Y tal vez eso es una cosa que se me quedó del tintero. Hace muchos años que participé en una historia del Estado de Guerrero. En la época, bueno, en la transición de la colonia a la independencia, me quedé con muchas ganas de estudiar más a Guerrero. Todo, como toda esa situación regional que permitió que surgiera una figura como él, que además, pues, es el inicio de la guerrilla en este país, porque finalmente Guerrero era un guerrillero, arriero, pero, pues, lo que hizo fue una guerra de guerrillas, ¿no? En fin, un personaje que creo que sí vale la pena rescatarlo, que le hemos dejado muy olvidado por mulato, ¿no? Sí, por mulato, hay que decir la verdad, por mulato. Bueno, creo que vale la pena rescatarlo. Creo que no, porque fuera el negro guerrero, no era una persona que no tuviera una visión política. Creo que sí la tenía. Y se rodeó de gente, pues, que también lo ayudó. Claro, muy desafortunado en su conflicto con los conservadores, ¿verdad? Pero, muy desafortunada la forma en la que murió. Pero yo creo que vale la pena rescatar, por ejemplo, por decir algo que a mí me impresionó mucho. Una de las cosas que él hizo cuando llegó al poder fue, a ver, no vamos a importar a diestra y siniestra. Necesitamos, bueno, no hay un discurso, ¿no? Pero en muchos de sus decretos se ve. Necesitamos rescatar los obrajes que había en las tierras del sur, de donde él era, ¿no? Y que había obrajes muy importantes, que se dieron muy minados por la guerra de independencia. Y que luego cuando se abre el país al comercio exterior, no, pues, bueno, con los géneros que vinieron de Inglaterra, pues, la... Esta, esta, digamos, industria artesanal, pues, prácticamente se colapsó. Y él puso barreras arancelarias muy razonables para proteger a este tipo de producción en el país. Y eso, pues, nadie lo menciona. Nadie lo menciona. ¿Por qué? Hay que rescatar eso. No nada más era mulato o no era mulato. No nada más si logró a través de la guerrilla mantener la llama, digamos, de la independencia, ¿no? No, hay que rescatar todo eso que él vivió, la gente con la que él trató, y qué era lo que trataba de hacer por el país que empezó a gobernar, que le duró muy poco el gusto, pero hizo cosas importantes que, pues, no, no, no pudieron tener el impacto que hubiera, tal vez, favorecido mucho a la gente no pudiente de México de la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Si queremos recordar eso y lo queremos integrar a nuestra historia patria, pues, bienvenido. Ajá. Bienvenido. Pero si solamente queremos hacer una reflexión de qué perverso fue Agustín de Turbide, pues, eso ya lo sabemos. Pero, además, perverso, ¿para quién, no? O sea, comprender mejor ese proceso de la consumación de la independencia que ha quedado muy relegado en la historia mexicana, pues, porque esos son como los héroes, o no los héroes, a los próceres, a los que, francamente, hay que meter ahí en el cajón para no recordarlos, ¿no? Pero la historia está hecha de gente que gana y de gente que pierde, y hay que entender cómo fue que ocurrió eso, ¿no? Y otra cosa, Raúl, que le quiero decir, los revisionismos son también recurrentes, ¿no? O sea, porque además, como encontramos nuevas formas de abordar los problemas, nuevas formas de analizarlos, pues, regresamos sobre temas que creíamos ya resueltos, pero en realidad, en la historia, nunca, nada está totalmente resuelto, ¿no? Sí, claro, porque ahora que están también las redes sociales tan presentes en estos revisionismos, vaya, pues, de repente, uno ve ahí interpretaciones que se ponen de moda, ¿no? Que Agustín Iturbide sí fue un héroe y lo tenemos que hacer. Y que Vicente Guerrero fue el traidor. Que no sé qué, qué figuras así, o sea, van cambiando y de repente uno ve, por ejemplo, en YouTube, aquí, en esta plataforma, pues, muchas interpretaciones así, ¿no? Y a veces las bases, pues, no las tienen o se basan en autores que no son historiadores, que son más escritores. Bueno, es un... O políticos, políticos, Raúl, que esa es la otra, ¿no? Sí, también políticos, bueno, políticos ya están hablando de toda también, este, un entramado para justificar algo, ¿no? Por ejemplo, ahora aquí estoy en Guerrero, ahora, este, pues, he visto que se ha intentado ahora sí que volver a poner a Vicente Guerrero de moda y ya otra vez a otra estatua, pero no han querido rescatar esa historia que, como usted comenta, hay muchas cosas que estudiar de Vicente Guerrero, pero, pues, nada más le ponen estatua, así ya. Y no solo de Vicente Guerrero, a ver, tenemos que explicar por qué los Galeana y los Bravo se sumaron a la independencia si ellos eran terratenientes. Eso no lo hemos explicado. ¿No? Entonces, esa región tiene, tiene mucho todavía que estudiarle, mucho. Sí, bastante. Y, bueno, todas las regiones del país tenemos muchos personajes. Sí, bueno, este, no sé, Mir, ¿quieres preguntar algo extra? Ah, Jorge, 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 Jorge. Ah, Jorge, sí, ya, ya encontré la... Ya, ya. Por fin, aquí estaba entre tanto garabato. En ese momento usted mencionaba que la flota española tenía concentrados pocos recursos navales en el Pacífico. Mencionaba que parte de esto era de la decadencia del poderío español. Y mi duda... Bueno, he trabajado... Llegué a trabajar ahí vagamente la flota de Indias. Entonces, yo me pregunto si esa decadencia o esa poca concentración de recursos energíficos se debe a que el Imperio Español, pues, los dirigió hacia la flota de Indias debido a la... a los saqueos, ¿no? Porque por barco luego llevaban tres barcos más, ¿no? Para protegerlo. Entonces, yo... Esa era mi duda. Más que nada si este... esta poca... Estos pocos recursos navales se deben a la decadencia directamente o también tenía que ver bastante la preocupación que había aquí de este lado del Golfo con la flota de Indias. Sí, por supuesto que tiene que ver porque pensemos cómo se comunicaba la metrópoli con sus territorios de ultramar con los más numerosos y los más extensos a través del Atlántico. ¿Por dónde transportaban la plata americana a la metrópoli? Por el Atlántico. Entonces, el dominio o el interés o la inversión que podía hacer la corona española en el Pacífico era básicamente para el Galeón de Manila que iba y venía una vez al año si bien le iban, ¿no? O sea, un Galeón que le daba mucha riqueza pero los Galeones que iban del Golfo que concentraban incluso ya desde la segunda mitad del siglo XVI toda la plata que venía del virreinato del Perú toda se concentraba en Acapulco y salía en Acapulco en Veracruz y salía a La Habana y luego ya se iban o sea toda la plata y todas las mercaderías que venían de Europa entraban por Veracruz y luego ya cruzaban Veracruz y las embarcaban, ¿no? para que llegaran al virreinato del Perú eso fue una decisión que se tomó a mediados del siglo XVI entonces evidentemente había mucha más riqueza que proteger en las rutas del Atlántico que en las rutas del Pacífico y por otra parte recordemos que ya había pasado la derrota de la Mada Invencible ¿no? hacía varios siglos y que el siglo XVIII finales del siglo XVIII implicó para para la corona española haberse involucrada en las guerras europeas no siempre con el que llevaba las de ganar más bien con que llevaba las de perder entonces los problemas de comunicación de la flota de España con América se empezaron desde la revolución francesa porque como decía ya ahí se mantuvo el pacto de familia hasta que Napoleón invadió la península ibérica ¿no? y entonces había que proteger los puertos del Atlántico que era por donde salía la riqueza que ni los protegieron muy bien porque ya no tenían la riqueza necesaria para tener una buena flota entonces en este sentido pues el Pacífico se quedó muy desprotegido sí ah ok sí muchas gracias es que sí ese día era mi duda puntual sobre la flota de indias porque encontraba mucha relación en ese momento y dije ahora aquí de aquí soy pero bueno ya resuelta la duda muchas gracias por hacer por fin después de tanto tiempo pero no creí que la fuera a responder pero no pues tratamos tratamos como le digo hay que pensar así en el mundo cómo se conecta el mundo y podemos entender muchas cosas ¿no? sí exactamente pues Rulo no sé si alguien más quiere preguntar algo o ya ya pasamos a la sección de este de las preguntas de volte pronto y también depende que diga aquí el el director el productor ¿cuánto tiempo? a ver Gustavo no no espera Gus aquí nada más este si dice Raúl que hasta las 12 hasta las 12 yo nada más dije le preguntamos ya no dije ya ni que se detenga ni que fuera su ah ah pues por eso amigo ah ya no sé si a ver si alguien más Ale Ernesto tú yo sí tenía una pero ella ya como que más un poquito más trivial ya saliendo en los del rollo tipo historiador pero tú primero Emil ah no profesor no pues este ya lo que tenemos planeado también hacer aquí es pues contar algunas vivencias anécdotas que hemos tenido con usted en sus clases a mí la verdad me dio mucho miedo cuando tomé la primera clase con usted que fue América Antigua sí o sea porque la la verdad hay que decirlo hay profesores maestras que imponen tan solo con su carácter y yo recuerdo que usted llegó al salón pues soltando chascarrillos y no arrastren las bancas y este aquí nadie sale hasta que termina la clase entonces híjole pues ya ya nos cargó aquí el payaso entonces pero son son cosas que yo me quedo ya después pues ya las fuimos conociendo bueno yo ya la fui conociendo más y pues me agradó mucho su clase tanto así que no fue la única que tomé ya después tomé Europa Europa 1 y después creo que fue historiografía 1 también y yo yo recuerdo que tomaba también otra clase no me acuerdo si era Antigua Mundial entonces yo entré al salón que no era mi clase que yo estaba esperando a una amiga entré al salón y yo tenía un libro de este señor que está aquí y usted me dijo ¿cómo río Samir? yo dije ¿qué tiene maestra? no sé qué tiene y a partir de ahí me quedé con esa duda no sé qué bueno hoy hoy se conmemora ya un cuarto año más de que de que falleció y este pero me quedé con la duda y de hecho todos los que están aquí no me van a dejar mentir todos me hacen burla de eso vea vea sus caras cómo se están viendo porque se está burlando y otra cosa también que yo le quiero agradecer una ocasión que nos estaba dando ya las 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 calificaciones ya cerrando el trimestre yo también pues pasé por esa etapa de que ya no quiero seguir porque no sé a dónde voy hacia dónde va mi barco no sé si voy para arriba o para abajo o no sé hay momentos en los que también así me ha dado la crisis y usted me dijo muchas de las cosas que me hicieron reflexionar y en el momento pues no lloré pero pues la verdad sí me sentí más tranquilo porque me dijo cosas que yo muchas veces no veo y no sé si con los demás pues también tuve ese tipo de de apertura pero yo le quiero agradecer también que a usted ahorita que está aquí que me haya dicho esas palabras que me haya motivado de esta manera y bueno yo le agradezco también todas las todas las enseñanzas que 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 me ha dejado y pues miren aquí estamos aquí sigo algunos ya se van a ir otros aquí vamos a seguir vamos a seguir dando guerra pero quiero también saber bueno aprovechando qué es lo que piensa maestra qué cuál es su pensamiento sobre Rius porque me dejó con esa duda bueno primero yo creía que ya nadie leía Rius ahora sí que cuando yo era chavita cuando yo era adolescente todo el mundo leía Rius fue cuando Alfonso Arau hizo su película de de Calzón inspector y la verdad yo creía que en la actualidad ya nadie leía Rius pero tengo que reconocer que me he llevado muchos chascos porque resulta que bueno yo les decía cuentos no cómics cuando yo era chavita uno decía el cuento de Rius el cuento de la familia Burronas y yo no pensaba que ahora los jóvenes leyeran eso yo pensaba eso ya pasó de moda y me he venido a encontrar con que los supersal la familia Burron Rius o sea lo siguen leyendo y me sorprende porque ¿qué les dice? pues ustedes ya están bien chavos o sea ya están en otra onda ¿qué les dice un 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 personaje como Rius que hablaba sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento en este país y que no 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 es que los problemas se hayan arreglado en este país pero pues el PRI ya no ya no es el dominante por poner un ejemplo ¿no? ¿qué Rius? ¿cómo están leyendo de Rius? yo esperaba que leyera Spider no sé esas cosas que ahora están de moda que yo nunca leí bueno las leía o sea nunca le tuve culto a esos cómics ni cosa por el estilo entonces eso fue lo que me sorprendió como alguna vez que llegó otro alumno de otra generación que traía un fantomas ¿no? ¿de dónde sacó eso? eso sí ya fue muy atrás no, no, no pero ya tampoco ya no se publicaba no, ya no ya es muy raro ¿de dónde sacó eso? o sea ver los que llegan con pues con tiras cómicas o no sé cómo les llamen ustedes cómicos no sé que yo leí cuando yo era adolescente pues sí me me sorprende la verdad ¿cómo andan en eso? si ya eso ya fue superado pero bueno no, me doy cuenta que no que que se resignifican supongo como hacemos en la historia resignificamos todo sí, justamente lo que ahorita mencionaba con Raúl respondiendo su pregunta de qué manera ahora se abordan estos temas y bueno yo aquí estos muchachos me hacen burla siempre ¿no? porque tengo toda mi colección creo que el único que me hace ahí fiesta o el que con el que más o menos ahí la llevo en ese sentido es con Ernesto y más o menos con Raúl pero este esa era esa era mi duda ¿no? y siempre era no, güey es que te está haciendo burla la maestra no, no me está haciendo burla de nada y bueno yo así pensaba pero bueno ríos ¿cómo ríos? ¿quién le ya ríos? y ahora que bueno me encuentro que usted tenía esa tuvo esa esa formación marxista pues ríos precisamente es una es una puerta así lo veo yo es una puerta de entrada para muchos temas y uno de ellos pues es precisamente el marxismo por eso ya se colapsó la UR ya desapareció ya nadie es comunista nadie ¿no? ríos bueno como monumento histórico ¿no? claro sí, sí, sí gracias profesora muchas gracias amigos, compañeros alguien nomás que hubiese preguntar algo platicar ya algo más este la ranita ya dijo que hasta aquí no mal relax no bueno a ver esta era como que una pequeña inquietud como sabemos pues todos en nuestros años de licenciatura pues pasamos momentos chuscos ya a ver si uno de mis compañeros ahorita le cuentan alguno que hayamos vivido entre nosotros pero pues todos vivimos un momento o varios momentos de relajo quisiera saber si nos pudiera contar así un no sé el momento más gracioso que vivió en su época de licenciatura o algo sí un momento así de cotorreo con algún colega no tiene que decir su nombre pues es que miren yo estudié la facultad de filosofía y letras apenas empezaba la UAM y yo estudié la facultad entonces más que así chuscos lo que nosotros hacíamos mucho era estarnos en un espacio que le decían en el aeropuerto donde pasaba cualquier cosa porque ahí llegaba toda la gente por eso le decían en el aeropuerto ahora ahí hay puros vendedores de dulces café o sea ya no hay convivencia estudiantil en ese espacio entonces pues ahí podía pasar cualquier cosa porque además te encontrabas con los compañeros de filosofía o de pedagogía o los de teatro por ejemplo ¿no? y y bueno pues así como como chusco chusco pues no la verdad yo era muy aunque ustedes no lo crean yo era muy introvertida en aquel tiempo pero si les puedo contar una situación que que fue por ejemplo difícil para que se den cuenta la realidad que digamos que ahora no es no es mejor ni peor pero cuando yo estaba precisamente en la universidad ahí en el tal aeropuerto empezó empezó una balacera o sea échate a correr ¿no? bueno yo afortunadamente corrí para para el lugar adecuado ¿no? pero ametralladoras todo luego llegaron los helicópteros o sea fue una una cosa muy muy difícil en su momento ¿no? pero es muy de los años 70 de finales de los 70 de principios de los 80 la liga 23 de septiembre había secuestrado a una chica y se les ocurrió a los de la liga pedir el rescate que lo dejaran en la facultad de derecho si ustedes alguna vez han ido a ciudad universitaria pueden ver que los edificios bueno que hay un gran edificio que abarcaba la facultad de filosofía abarcaba la facultad de derecho y abarcaba la facultad de economía en aquel tiempo uno se podía ir de filosofía hasta economía no estaban no estaban segmentados los edificios ¿no? después de esa balacera por supuesto los segmentaron ¿no? ya no podías pasar así fácilmente ahora ya todo está enrejado ahora ya vivimos entre rejas ¿no? cuando yo estudié en CEU casi no había rejas de ningún tipo ¿no? podías andar libremente por todas partes y y entonces uno dice a ver iban a pedir o pidieron el rescate en la facultad de derecho ¿por qué los balazos fueron en las tres facultades además uno está ahí muy tranquilo no piensa que va a pasar nada y de repente el que está a tu lado saca una ametralladora ¿qué es esto? bueno no te da tiempo ni siquiera de pensar ¿qué es esto? ¿verdad? nada más te echas a correr y y por ejemplo es algo que yo veo que afortunadamente en nuestra unidad a lo mejor nos han robado o han pasado cosas pero no hemos sufrido agresiones de ese tipo porque uno podría sumarse o simpatizar con las luchas de la liga pero lo cierto es que pues tampoco se vale que te pongan ahí de de escudo humano ¿no? y que lleguen los policías encubiertos me acuerdo que en aquellos años mi hermana me dijo ¿y tú a quién viste a los buenos o a los malos? y dije no sé o sea a lo mejor a todos ¿no? ¿quién sabe? ya parece que me iba a poner a preguntarles entonces vivíamos ese tipo de violencia que es muy que es diferente a la que estamos viviendo ahora pero al final de cuentas hemos como jóvenes vivido al menos desde el siglo XX hasta ahora en una situación de violencia en los que los más vulnerables son los jóvenes bueno ahora son los jóvenes ustedes yo ya dejé de ser joven pero cuando yo fui joven ¿no? así chavita como ustedes pues también o sea la violencia estaba tenía tiene uno que aprender lamentablemente a convivir con ella a vivir con ella y a pesar de ella seguir adelante ¿no? y lo podemos vivir en cualquier parte ¿quién se iba a imaginar que estás en la universidad y te va a pasar eso? pues no hasta que te pasa ¿no? sí sí pero pues nada alejado de la realidad bueno ahora se viven de otras maneras y es preocupante los niveles de violencia que ahora vive la sociedad y más en los chavos cada vez que veo las noticias van más muertos y más muertos y más muertos yo creo que no es problema del gobierno bueno de que el gobierno esté en turno yo creo que ya es más problema de la sociedad así lo veo yo de la formación que se nos da como desde casa sí en nuestra sociedad es bastante violenta hay que reconocer amigos míos ¿alguien más que guste hablar? calla ahora ole para siempre bueno para siempre no porque va a haber más charlas todavía va a haber más no yo me acuerdo una vez que y siempre me acuerdo de esto casi mato de un susto a la doctora una vez no sé si se acuerda de que ibas cuando cuando llevaste esa cosa es que son días que no esa no esa no esa es otra esa es otra no una fue que yo iba a recoger calificaciones y estaba solo el cubículo y entonces yo me acerqué y este dije híjole ¿cómo le hago para que no asustarla no? y dije o toco o le hablo ¿no? y ya dije ah pues le voy a tocar le toqué ay que pasó que me dijo ay joven usted me va a matar de un infarto si la verdad soy como muy asustadista o o estoy muy alerta siempre no si por ejemplo esa es otra que Gus nos acordó que este yo una vez llevé aquí bueno en Guerrero hay una danza que ocupa un cirreón un chicote que es este para emular el sonido de un rayo y este Brandon lo agarró y estaba pues tratando de hacer lo tronado y no le salía y ya cuando le salió justo estaba en la puerta y la vimos nada más saltar que si iba pasando usted y creo que la doctora Blanca Estela y el doctor Lazarin creo que iba pasando a los tres y usted se volteó a ver a Brandon y no sé si usted se acuerde de Brandon si como no y no se va a acordar de Brandon bueno pues es que ajá todavía le echamos burla porque le decimos que le solemos decir que él parece el más delincuente de todos nosotros pero es el más es el más tierno a la vez en personalidad es el más tierno entonces si ya ya le íbamos a decir no pues tuviste suerte de que no te dijera algo si no ya te íbamos a hacer el pago ya le íbamos a ya te íbamos a decir discúlpelo por favor es que está muy emocionado por lo que trajo el rulo bueno y que ha sido de Brandon ya terminó ya se fue y que ahí anda dando guerra todavía de tesis no no sé la verdad Brandon en ese sentido es como que muy reservado no está en este en creo que en difusión ya va a terminar ya también ya le falta menos y también forma parte forma parte de aquí de historia caliente pero pues él es más de la página no es tanto de participar aquí no le gusta claro no todos servimos para lo mínimo no exactamente no yo creo que la última para terminar yo creo que el último anécdota que tenemos aquí todos y que últimamente le hacemos burla a Ernesto es de de la vez que usted dijo que la amenazó y ahorita es el amenazador de maestros del terror a ver yo no me acuerdo eso de que la amenazó a ver ponle también el contexto para los que nos escuchan y por qué pues mire no 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 alguna vez la primera clase que tuvimos con usted en historiografía general 1 tenía dos horarios de 2 a 4 y de 4 a 6 y Ernesto pues en ese entonces había empezado a trabajar y entraba a las 6 y le pidió que si por favor al principio de la clase le dijo que si podía entrar de 2 a 4 porque él tenía que ir a trabajar y y pues como no había mucho cupo en el salón usted no creo no recuerdo si corrió un compañero le dijo no usted va a ser de 4 a 6 porque aquí su compañero ya me amenazó y y voy a tener que dejarlo entrar y desde entonces pues es la burla bueno es que Ernesto llegó muy serio así como no hay oportunidad de decir que no 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 pero no 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 era bueno eso le dije al compañero pero es que él había llegado primero yo si les digo si quieren ser si quieren estar de oyentes hay un límite porque no cabemos mucho de los que llegan primero pues esos son los que quedan ¿no? si llega a dos clases después a decir que quiere ser oyente pues no ya lo siento mucho ya no si esa vez fue fue gracioso porque dijo tu compañero ya me amenazó y dijimos ¿quién fue? y dije no pues Ernesto fue el que se acercó y desde entonces pues creo que llevaban 3 años que llevamos con el cotorreo de que amenaza maestros para entrar a su clase entonces gracias a usted tenemos ese chascarro ya ven como como en el fondo tengo personalidad fuerte pero 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 maestra fíjese que no todos y eso también es luego un tema aquí con nosotros que no todos tienen esa capacidad de tomarse las cosas a la pues más tranquilo ¿no? porque uno piensa es que son maestros ellos no pueden bromear no pues tranquilo también tienen su corazoncito ¿no? también tienen su sentido del humor y yo este yo creo que por eso a mí en lo personal valga la rebosnancia me 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 sentí cómodo en sus clases porque era hacer chistes y yo les pues les encontraba el chiste ¿no? yo también tengo ese sentido del humor pues abierto ácido y negro sí también la verdad sí y este pues yo creo que también por eso nosotros nos hemos nos hemos acoplado también a su manera de hacer en las clases y por eso nos tomamos la pues la libertad nos sentimos con esa confianza hacia usted de pues de pedirle que hoy estuviera con nosotros porque sabemos que no que no se cierra a a una plática fuera de de su profesión ¿no? que yo creo que aquí todos la respetamos y es un trabajo muy respetable y yo en lo personal la admiro mucho pues es que es una presión muy 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 grande y ahora también usted se ha tenido que adecuar a esta a esta modalidad ¿no? y es un es un trabajo que se aprende yo yo pienso que es una es una de las profesiones que deja muchas satisfacciones pero también es complicado ¿no? complicado ahorita que no no ver a sus bueno yo así lo pienso no ver a sus alumnos de frente y pues ver ¿no? que de verdad estén interactuando nos comentaba la doctora Margarita que ahorita esta modalidad pues es difícil porque todos apagamos la cámara todos apagamos la cámara y no sabemos quién la está viendo quién está poniendo tensión entonces como que las como que se aíslan ¿no? y entonces tampoco es fácil para ustedes como profesores en ese sentido si soy soy trato de ser empático porque ya voy ahorita lo que les decía no es que me da pena que vean mi cámara o bueno que me vean o que vean mi ambiente en el que estoy porque yo pienso que no es el adecuado pero para los demás sino para darles una imagen a los demás no tanto por mí sino que van a pensar de mí ¿no? pero yo le agradezco le agradezco que haya tenido la apertura con nosotros con con cada uno de nosotros y también que haya destapado su cajón de los recuerdos es muy enriquecedor también conocer la historia su historia y bueno espero que en próximos capítulos nos acompañe con un tema ya de su trabajo lo cual creo que sería muy bueno para para usted y para nosotros claro pues yo les quiero agradecer a ustedes porque uno como profesor también necesita retroalimentación también necesita saber que lo que hace es bienvenido que puede interactuar bien con con los alumnos ¿no? entonces que ustedes hayan se me hayan acercado me lo hayan pedido tuviera la certeza de que lo iba a hacer de verdad también se los agradezco mucho porque pues me hace sentir que que estoy haciendo las cosas si no perfectas al menos bien ¿no? y eso eso me me da mucho gusto de verdad que sí muchas gracias también a ustedes amigos alguien más que guste decir algo ya para para cerrar la participación nadie 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 más Gus Alex George todo bien muchas gracias profesora gracias a ustedes ya vámonos a descansar que mañana hay clases bueno yo no tengo clases temprano como bien saben pero bueno Bruno por favor sí bueno ha sido la verdad una gran conversación yo sé que fue una gran extensión de tiempo pero la verdad es que vale la pena oír todas las respuestas que nos dio la profesora porque de verdad que yo siento que cada cosa que nos dijo hoy nos inspiran bueno sobre todo a mí me deja una gran lección de que hay que seguir haciendo todavía más historia y seguir enfocándonos en la búsqueda del aprendizaje sobre todo porque un historiador al final de cuentas no lo sabe todo sino que sigue aprendiendo día con día a pesar de que tenga ahí el avance del tiempo entonces seguimos aprendiendo y bueno pues la siguiente semana pues también otra vez un tema sorpresa ahí ya lo verán ustedes ya ya verán a quién a quién traemos y qué tema vamos a tratar así que espérenlo por esta ocasión nos despedimos pues fue todo muchas gracias otra vez a la doctora Marta y bueno nos vemos nos vemos en la siguiente buenas noches un saludo profesor gracias un saludo gracias gracias Gracias.